Este domingo, en Líderes, Orlando Jorge Mera conversa con David Collado. Nuestra ciudad capital está a oscuras. Quiero reparar los mercados. ¿Cuánto producen los mercados? Pero producen 39 millones de pesos. El tema de los cementerios. No le estamos dejando a los seres humanos de pocos recursos, ni siquiera que descansen en paz. ¿Cuánto le cuesta a esta ciudad, Orlando, un día de lluvia? Lo hemos analizado. La ciudad no es del alcalde. La ciudad es administrada por el alcalde para hacer lo que quiera la población de ese sector. Líderes domingos a las 9 de la mañana por Colorvisión.